Sigamos amigos, sigamos con un pequeño laxuz, nos dejamos de la enciclopedia, vamos a redobinar la enciclopedia, editores de Netiderot y Jan de Alanda, reuniendo los conocimientos adquiridos para por la humanidad, a través de todo el conocimiento, hasta ese entonces, lo reunieron en la enciclopedia. ¿Cuál es su característica? Sí, caracterizó por su espíritu crítico a la religión. ¿Por qué? Porque estaba en manos de quién? De la religión católica y al régimen político vigente. Ese régimen educativo era terrible de palmetallo, memorista de palmetallo, leí todo la castellana. Y el régimen político vigente, o sea, al absolutismo francés. Fue una apología a la razón y a la libertad espesa ni actividad. Mencione dos obras de Voltero y, número dos, implique cuál fue la importancia histórica de la enciclopedia. Ese es todo por hoy, amiguitos, nos vemos en la próxima clase. Escúense mucho, ya saben, amiguitos, un consejo hasta de un colega. Si van a salir de casa, dos de mascarilla, si van a viajar al transporte público, te pido, por favor, que se coloquen su protector facial. Ese es todo por hoy, nos vemos en la próxima clase. ¡Suscríbete al canal!